Presidente Jauna, Jarrayan Eusko Alcarta, su natal de Arenordes Cariak, la Reina Jaunak, Dauka Berbea. Presidente Jauna, Jarrayan Eusko Alcarta, su natal de Arenord, Jarrayan Eusko Alcarta, su natal de Arenord, Jarrayan Eusko Alcarta, su natal de Arenord. Presidente Jauna, Jarrayan Eusko Alcarta, su natal de Arenord, Jarrayan Eusko Alcarta, su natal de Arenord. Se optó seguramente por el único camino entonces posible para avanzar en la normalización política, en la pacificación y para avanzar también desde nuestro punto de vista como partido aversal y constitucionalista. Nosotros aspiramos a tener una constitución para Euskadi. Avanzamos también por caminos de construcción nacional. Y creo que además que la alternativa que ustedes proponían nos hubiese llevado a todo lo contrario. No estaríamos hoy aquí como estamos. Seguramente no estaríamos aquí con los niveles de recuperación de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra economía, de nuestro sistema de protección social, precisamente para dar respuesta a las personas con menos oportunidades, que lo tienen más difícil, tal como expresaban entonces su mundo en la famosa alternativa CAS. Es decir, a todas esas cosas seguramente no estaríamos como estamos, sino que estaríamos muchísimo peor. Estaríamos mucho más lejanos de una sociedad normalizada, de una sociedad pacífica, de una sociedad también que pudiese avanzar por caminos de construcción nacional. Y ahí tenemos una serie de discrepancias. Por eso nosotros pensamos que no se han desaprovechado estos 25 años. Se han aprovechado en la medida de lo posible, en lo que era posible, dando respuesta a las urgencias diarias del país y dando también respuesta a esos planteamientos políticos de fondo que como partido aversales o como partidos aversales podamos tener. Y hay que recordar que estamos hablando del año 79 en que el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Vázquez, estamos hablando, estaba cayendo de 4 y 5 puntos porcentuales. Precisamente porque no teníamos instrumentos de autogobierno, porque no teníamos ninguna posibilidad de apoyar a este país para que saliese adelante. Y precisamente con la puesta en marcha de las instituciones vascas en la Comunidad Autónoma, con la recuperación del concierto económico para los tres territorios, en este caso para dos de los tres de la Comunidad Autónoma Vasca, pero con un planteamiento común, precisamente con la puesta en marcha de estas instituciones y de esta institución en la que estamos, se pudo dar respuesta a todas aquellas urgencias. Urgencias culturales, urgencias sociales, urgencias económicas, urgencias laborales. Y creo que eso no hay que olvidarlo y no hay que perder la perspectiva histórica. Y precisamente yo creo que la historia además demuestra que esto es cierto, porque hay que recordar que si analizamos toda la gente que en ese momento estaba en las posiciones que usted dice que eran las acertadas, vemos que muchas de ellas a lo largo de estos 25 años cambiaron de posición. Muchas. Si analizamos también lo que han venido diciendo desde los adversarios políticos o desde quienes ven un peligro, ven en peligro su concepto unitario del Estado español, de España, etc., y que por lo tanto son opuestos a procesos de construcción nacional, libres, democráticos, pacíficos, si analizamos también lo que dicen, vemos que también no les han dado la razón. Incluso podríamos decir que su apuesta política de Anoeta, que nosotros hemos valorado positivamente, también viene a confirmar que teníamos razón. Pero seguramente no teníamos nosotros toda la razón y ustedes tampoco estaban todos equivocados, pero la sociedad vasca ha avanzado en esta línea absolutamente mayoritaria. Por eso yo creo que más que mirar al pasado y más de centrarnos en ver quién se equivocó hace 25 años, creo que es oportuno mirar al futuro, abordar la nueva situación, a dónde queremos llevar a este país, qué queremos hacer de este país, de esta sociedad. Queremos una sociedad vasca normalizada, libre, pacífica, avanzada, que dé respuesta a todas las necesidades y urgencias sociales, culturales, económicas, laborales, que sigue teniendo este país, aunque no en la medida dramática que las tenía en el año 79, o preferimos seguir en la situación de bloqueo, de sociedad no normalizada, con expresiones de violencia dramáticas desde muchos puntos de vista, desde esa situación de bloqueo y de ignorancia, de ignorar el dolor de la otra parte que se produce. Y yo creo que eso es uno de los temas más graves, es decir, que no somos capaces de ver lo que sufren los otros y valorarlo también en su justa medida, sin que eso suponga ni equiparar ni comparar, simplemente reconocer una realidad. Queremos seguir en esa situación de sufrimiento, de falta de libertad por muchos ámbitos, porque tan falta de libertad es la situación que pueden padecer los que usted ha planteado en su intervención, es decir, de los presos, familiares, etcétera, las personas, la asistencia, la tortura, que nosotros hemos rechazado totalmente, condenado y nos oponemos, ¿no? Y reclamamos, además, una vez más, que se haga frente a esa lacra, ¿no? Que se haga frente desde donde se pueda hacer, que son los responsables políticos del Estado, diciendo con total claridad que es inadmisible y que no va a haber red, que no va a haber protección a quienes la practiquen, ni indulto ni mirar para otro lado. Y eso es importante hacerlo. Pero también es importante el mirar a las otras faltas de libertad, a las personas que ven amenazada su vida por pensar libre. A las personas que pueden tener el miedo de expresar libremente su opinión o a las personas que también sufren con todas sus familias por ir, como se ha dicho a lo largo de esta mañana, y nosotros hemos repetido muchas veces, también con la escolta. Es decir, hay que acabar con todo eso y hay que mirar al futuro. Y ahí está el elemento fundamental. ¿Qué hacemos para mirar al futuro? Para resolver el problema, para resolver el conflicto. Y desde ese punto de vista, tengo que decirle, señor Otegi, que no es cierto que este plan no aborda el conflicto. Hainzuzen, guri diritsiz, gatazka politikoa con ponte COVID-19 jaltzen da, lugar al detazunariate, errealak zabaltzen 6 kio, eta gainera autodeterminación eskubidearen el reconocimiento artikulatua suposatzen du. Bein eta berriz, esan duzueg atazka politikoaren muinea errin honen itzaren ukazioa la dela. Hadoz gaude, punto horretan. Hainzuzen, plan honen bidez, araba, bizkaia eta gipuzkoa koiritarrek erabaki bat altzeko aukera izango dute. Bere burua, erabaki sujetu bihurtu, eta ondo rioz, erabaki sujetu horrek lehenda biziko aldiz erabakitzen du bere buruari emanai dion marco juridiko politikoa. Lehenengo artikuloan dago, lehenengoan. Erabaki sujetu, definitu, etarik eta egin. Horrek, ez du esan nahi etorkizunean Euskal Herriko beste estatiek ez du tenik aukera izango. Autodeterminazio eskubidearen honalpena lehen da biziko aldiz artikulutuan dago. Zerapen gehiagarrian, non Euskal Herriak ez diom bere autodeterminazio eskubideari uko egiten. Eta ma bigarren artikuluan, non eskubidearen harik eta praktikoa egiten den. Lurralde eta zunean, ere, aurrera pausun abarmenak daude. Bestela, astertu bigarren artikulua. Zuberoa, Benafarroa, Lapuldi, Trebinho, Biabalde Etruzioz, eta Nafarroa, Euskal Herriaren parte izateko duten eskubidea onatzen da. Beti ere beraien borondatearen arabera, ez gure impozaketaren ondorioz. Euskal Herriak ez dut. Eso que plantean, que lo plantean como un lugar de encuentro y nos preguntan a ver si estamos de acuerdo, está escrito en una publicación de Escuela Cartasuna del año 96, Nacionalismo, Autodeterminación e Independencia, que está escrito en otra publicación que llamamos El Libro de Rojo, que es Hacia un nuevo marco jurídico político para Euskal Herria, que está escrito en diciembre del año 99. Todo eso lo tenemos y le hemos dicho que sí, pero le hemos dicho que sí sobre una base sólida, sobre una base cierta. Y esto me recuerda otro debate que ya tuvimos aquí también y otro intercambio que tuvimos usted y yo desde esta misma tribuna. Y se lo vuelvo a repetir, sobre la base firme, segura del compromiso activo en la defensa de todos los derechos humanos sin excepción, desde la base firme, segura del compromiso activo con el rechazo de cualquier expresión de violencia, sea de un tipo o de otra, en general y en concreto, sobre esa base podemos edificar todos los acuerdos que sean necesarios, todos los acuerdos precisos para lograr la normalización política y la pacificación de este país. Desde luego, por nosotros, por Euskal Herria no va a ser. Estamos trabajando en esa línea precisamente, de buscar esa base sólida de compromiso activo con la defensa de todos los derechos humanos sin excepción y de rechazo y de decir claramente a la sociedad, en una función didáctica que tenemos que tener todas las fuerzas políticas, de decir que eso es inadmisible en democracia, que eso es inadmisible desde el punto de vista ético, que ya sería más que suficiente, pero también desde el punto de vista político. Porque la violencia nunca, nunca permite avanzar, nunca permite normalizar una sociedad, nunca permite la paz ni la libertad. Señor Larreina debe concluir. Por ahí se vertaron, presidente Jauna. Por esas razones, nosotros vamos a votar en favor de esta propuesta al Gobierno, que estamos de acuerdo con ello como base mínima para avanzar y desde luego vamos a seguir en ese proceso de buscar la normalización política de la sociedad vasca, de buscar la pacificación, de conseguir que de una vez por todas en este país todos sus ciudadanos y sus ciudadanas puedan vivir en libertad, puedan vivir en paz y puedan realizarse...